con Karina Aliaga, que está con el congresista Morales. El congresista Morales del Frente Amplio ha querido presentar el informe en minoría. No le han dejado, desde la verdad de la milanesa, no le han dejado decir lo que él piensa. Entonces, Karina, te agradezco por este enlace, te doy el pase para poder conversar además con el congresista Humberto Morales, que él, entre otras cosas, dice que Alan García tiene que estar metido, pues, en el informe de la Comisión Lava Yatos, si no es Lava Alan y también habla de Lava Keiko. Adelante. Así es, son dos informes con distintos involucrados, un informe en minoría que imputa directamente al expresidente Alan García y vamos a conversar con el congresista Morales para que nos diga cuáles son exactamente las pruebas, los detalles, las piezas claves que, pues, requieren una investigación al expresidente Alan García. Bueno, saludarlos. Antes que nada, buenos días. El inicio de toda investigación parte de una hipótesis. Nosotros coincidimos en la hipótesis. Decimos que existe la creación de un marco legal, ¿no? La creación de un marco legal que se da desde un punto de inicio de una comisión investigadora que estuvo a cargo de un aprista, el señor Pastor. Ese documento de la comisión investigadora dio a pie después, porque eso se llamó el certificado de buena conducta, decía el señor Reyardo. Y después de ahí dio a pie a leyes declarativas, decretos de urgencia que fueron firmados. Ojo, que el Congreso de la República nunca los vio durante el periodo 2006, por lo menos, para adelante. Y que durante el periodo del señor García Pérez fueron casi 383. De esos, 27 son los que están directamente vinculados a Odebrecht. Y de esos, 27 han dado pie a adendas. Y algunas las ha mencionado la congresista Barta en su informe. Pero hay adendas que han terminado modificando presupuestos que le generaron, obviamente, todo un festín a Odebrecht. ¿Por qué? Porque inclusive hay decretos de urgencia que han cambiado de contrato para los temas de... Porque antes se daba el contrato por los proyectos por suma alzada. ¿Eso qué quiere decir? Quería decir que una vez que se contrata para ejecución de un proyecto con un presupuesto determinado, se concluía con ese presupuesto. No. Lo cambiaron por decreto de urgencia a que sea por costos unitarios. Para que después tenga tres o cuatro veces incrementado el presupuesto, tal como lo ha explicado la señora Bartrae. ¿Y quiénes firmaron eso? Porque eso no fue al azar. Firmó el señor García Pérez. Firmaron suministros. Ahí está la responsabilidad que se tiene. Y eso después, después de todo esto, viene siendo investigado es cómo de aquí, desde el momento que crearon este marco legal, cómo es que terminó en un festín. El señor Odebrecht dice claramente. El señor Cuba menciona detalladamente cómo es que Alan García, el señor Cornejo, eran operadores políticos para ese tema. Lo dice al detalle. No se quiso tomar en cuenta en el informe. Por eso es que nosotros presentamos un informe en minoría que complementa el informe que para nosotros es sesgado. Pero no se nos ha dejado explicar. ¿A qué cree que se deba eso? Bueno, no se nos ha dejado exponer. Y entiendo que, y lo he dicho en el pleno, entiendo que tienen miedo. Pero les digo que no con los votos van a sostener que el sol no salga el día siguiente. ¿Miedo a qué, congresista? Miedo a que el pueblo peruano lo sepa. Miedo a que el pueblo peruano sepa cómo han venido festinando el presupuesto nacional. Eso es lo que tienen miedo. Y nosotros, consecuentes con el mandato de nuestro pueblo, vamos a cumplir nuestra misión. Nuestra misión es develar todo esto. ¿Por qué habría tanto interés, congresista, de blindar, de repente, de no dejar descubierto toda esta investigación? Bueno, la intención real que tienen es de que el pueblo peruano no se entere de todos los detalles del festín. Y han utilizado argumentos falaces. Fíjese, han dicho de que la información que en el informe de minoría se tiene es una información privada. Que les estarían persiguiendo a ellos y a los parlamentarios no se les puede percibir mentira. El contenido y los documentos que sustentan son los decretos de urgencia. ¿Qué? ¿Los decretos de urgencia son privados? ¿Los decretos de urgencia emitidos por un gobierno son públicos? ¿Los decretos supremos son públicos? La parte administrativa, cómo funcionaban todos los organismos de Estado, son públicos. Las visitas son públicas. Las visitas, precisamente. Usted habla de la presencia de la señora Simons, que incluso iba a visitar a la señora Nores, a la ex primera dama. ¿Estaría involucrada en esta investigación? Claro. Miren, cuando se ocurre una visita, como mostramos en el informe de minoría, las visitas están concatenadas a los decretos de urgencia y las adendas. O sea, se visitaba primero, cuatro días después salían decretos de urgencia en favor de estas empresas. Es decir, las visitas iban con ese fin. Con ese fin, porque no hay otra manera. Si usted ve, revisa toda la sincronía de las visitas, tantos palacios de gobierno, que son públicas, se lo vuelvo a decir, que son públicas. Esas visitas públicas que se hacían, tanto el señor Barata, tanto el señor Odre, el señor Mameri, que se visitaban, y las otras visitas, las cuales usted está citando, son visitas que se tenía para que después haya decreto de urgencia o cambios en los presupuestos mediante adendas. Eso tiene una sincronía con lo que ya el Ministerio Público ha llegado a una conclusión, que dentro de estos partidos existía una organización criminal. Y ayer se nos decía, no, dicen que el APA es una organización criminal. No hemos dicho que un partido es una organización criminal. Decimos que dentro de ella se han enquistado para poder obtener esos beneficios. Yo le pido, por favor, que se coloque Milagro. Se va a escuchar el congresista exactamente para que le hagas un poquito. Karina, te agradezco mucho. Congresista Morales, bienvenido a Edición Matinal. Le agradezco mucho su tiempo. Lo que usted nos está diciendo, congresista Morales, es que al interior de la comisión, la Bayato, en la que usted fue parte, no le dejaron, digamos, su argumentación no prosperó. Eso es lo que le quiero preguntar. Usted, cuando discutían, por ejemplo, la línea 1 del metro, usted habló de esto, de los decretos de urgencia, habló de este festín. Usted preguntó directamente a todos, ¿por qué no se está incluyendo a García? Si se está incluyendo a Toledo, a Kuczynski, a Humala, ¿por qué no estamos metiendo también en el baile de las monedas a García? Por supuesto. ¿Qué le decían? Por supuesto que sí, ¿no? Y ellos han actuado en una suerte de quien defiende más a su líder. Y eso es lo que han hecho. Por eso es que ustedes podrán ver que todo este proceso de elaboración de decretos de urgencia y todos estos, debió ser controlado por el Congreso. Y el Congreso de la República tenía que asumir su responsabilidad constitucional y reglamentaria. Pero estos decretos de urgencia, que son 27 las que hemos investigado, ninguno de ellos tiene dictamen. Por eso que cuando el señor congresista, Víctor Andrés García Belaunde, dice que se les está persiguiendo por su voto, no, no, no se les está persiguiendo por su voto. Lo que se está diciendo aquí es que no ha habido dictamen y predictamen, por lo tanto no han votado, simplemente no han hecho el control que la Constitución, el reglamento les pide. Entonces, en ese tema, queda abierto pues la discrepancia. Nosotros decimos, ellos están blindando, nosotros creemos de que debe en este momento presentarse un informe de minoría y lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo con ese blindaje. Y hay suficientes pruebas del blindaje que se ha dado a estas personas.